Bienvenidos ahí en casa, ¿están listos para jugar? Mariana 18.45, especial famosos. Nadie se quiere perder lo que hay adentro de las babushkas. Las categorías, por favor. Ahí tenemos. Yo le entreguía la comida, que es lo que estoy haciendo toda esta centena. A ver. Tranquila, vamos administrando los nervios. Están agarrando los calores a mí. No, todavía no gané un mango, ya no era calorada. Mamushka, especial famosos. Demasiada, demasiada emoción. Demasiada, demasiada. Mariana 18.45, por el 13.